Las cuadrillas de ingenieros y obreros avanzan en los trabajos sobre el pavimento y los accesos peatonales del Paso Elevado Norte sobre el Río Frío en inmediaciones del sector de San Jorge y Ciudadela Villamil, que se constituye en la obra que completa este circuito vial del suroriente de la Villa de los Caballeros y que conecta la transversal de Malpaso y el Anillo Vial con el casco antiguo y la vía Baondo. Esperamos la semana entrante ya realizar la entrega definitiva con la prueba de carga, la pavimentación y algunos detalles de los accesos, pero también ya se está logrando concluir esta importante obra para servicio de toda la comunidad. Todas las obras relacionadas con los malecones de Villamil, los dos puentes de San Jorge, la construcción de nuestro parque lineal San Jorge están completamente terminadas a un 100%, las vamos ya a hacer entrega a la comunidad. Se calcula que el fin de semana o más tarde a la próxima se ha habilitado el tráfico por el segundo puente de San Jorge y que garantizará la conectividad en el sentido oriente-occidente y se une a su par del lado sur. Gracias por ver el video.